La Noticia Fue aprendido y así mismo liberado en una audiencia Este país, usted dijo que buen miércoles Usted sabe que rima, pero cámbiale las letras Eso es lo que estamos, a ver En menos de un mes, lo llevaron por segunda ocasión esposado hasta el Distrito Sur En esta ocasión, cuando intentó escapar de un control policial Donde más de 10 personas corrieron, pero él se quedó en ese carro Con una mochila sospechosa Es sometido por parte del personal policial Inmediatamente se hace el registro corporal y la verificación de la mochila En el cual se logra visualizar una subametralladora marca Ultra Tech De fabricación norteamericana En cuyo alimentadora portaba 5 cartuchos 9 milímetros Adicionalmente, dos dispositivos celulares La presión la realizaron en la Cooperativa Unión de Bananeros En el Guasmo Sur, en Guayaquil Donde revisaron minuciosamente el vehículo Que así mismo hace pocas semanas También fue retenido Y ahora, otra vez Será trasladado hasta el patio de la Policía Judicial Y sus datos Ingresados en un parte Este vehículo habría participado en los hechos de violencia Otros hechos de sangre Hoy como hoy Se puede visualizar que inclusive está fondeado Como efectivamente va a cambiarle de color Esperemos que la autoridad competente Que aboque conocimiento Pueda aplicar la justicia en estos casos Y que no exista la impunidad Él es extranjero y nuevamente Será una audiencia de formulación de cargos En esta ocasión por portar una subametralladora Además de municiones Se presume que pertenecería A una peligrosa agrupación delictiva Del sur de la urbe porteña Informó Charlie Pisa Otra vez Tras las rejas Pero luego de que salió Hace un mes de la cárcel Eso es lo que no se entiende Como personas con antecedentes delictivos Que tienen que pagar penas Incluso de hasta de más de tres años Salen al día siguiente O en este caso vemos que al mes salió en libertad Y que le encuentran Esa subametralladora Un vehículo que aparentemente Estaba involucrado también En la participación de hechos violentos Ese vehículo precisamente Y entonces estamos hablando De que por eso la gente No confía en la justicia ¿Por qué? Porque ¿Cómo es posible Que una persona con antecedentes delictivos Salga y entre de la cárcel Como que estuviera saliendo Y entrando de su casa? No es justo Eso es lo que se tiene que evitar Y eso es lo que tienen que ponerse de acuerdo Todas las autoridades Para que la policía capture Pero que también la fiscalía Y los jueces Hagan su trabajo El sistema judicial Podrido Está en la miasma Inclusive tú puedes ver Las infraestructuras Estuve ayer me parece A ver La semana pasada La infraestructura Resquebrajada Dicen que no Pues yo pregunté No hay ni donde ir No hay ni donde ir al baño Pues no se puede Cuando tú vas allá Y los que van regularmente A todos Estos edificios Donde están Las operadoras de justicia Ves que ni siquiera hay Para ir al baño Pues no No tienen Y les pregunto ¿Qué es que pasa acá? No que la partida presupuestaria Que no hay plata Que tenemos que devolver Es una Es una completa Es una oda Totalmente Con todos los nombres A la podredumbre Es prácticamente La gente no confía La gente no confía En el sistema judicial ¿Y qué hay que hacer entonces? Tiempo dice Tiempo 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 de vals Tiempo al tiempo ¿Y qué puede esperar usted De la grúa Si no que le diga tiempo? Tiempo de vals Frente infernal femenino En cambio acá la colega Jamás Jamás en la vida Pues son del mismo grupo Imagínate A ver Pero a ver Vamos aquí Una cosa El ciudadano fue aprendido Y liberado Y entonces Después de que lo liberan Algún fiscal vendido Y algún hues puerco Lo encuentra con Mire, mire, mire Con lo que lo encuentra Una subametralladora Eso tiene 30 tiros mínimos En la alimentadora El tipo coge Se pone a dar bala Supongamos que el FIFT Ya los quiera matar Los mata a los dos Y a poco a gente colateral Porque dispara 30 tiros Así está Ahí está Aquí falta datos ¿Cuándo lo capturaron? ¿Qué fiscal y qué juez lo liberó? Porque deberemos Yo creo que debemos Empezar a dar los nombres De los que liberan A los delincuentes ¿Sí? Así de sitio Una subametralladora Oye, eso no es barato No, pues ¿Y por qué crees que salió? ¿Y por qué crees que salió? Porque le dio, pues, billetes Imagínate tú Pues alguien que tenga Una subametralladora Ese tiene como para poder pagar ¿Cuánto vale en el mercado negro eso? 5.000, 6.000, 7.000 dólares Un pobre no tiene la capacidad Para poder O sea, no tiene para poder pagar eso de ahí Discúlpeme Es que eso no es delincuencia común Eso El delincuente Al que va a saltar una panadería Con un revólver medio artesanal Ese no tiene para una subametralladora No, pues No tiene para comprar un fiscal y un juez Que además en casos baratos Son hasta baratos Tienen tarifa No son, pues, así del De los grandes centros de perdición Sino de ahí de la calle Salinas Bien baratito el punto Baratito ¿A cómo quedan del punto? Ahí sí, no sé Pregunte Ay, sí, hace años que Bueno, esta vez ¿Qué pasó en la madrugada? ¿Qué pasó en la madrugada? No se arriesgue Muy bien, bueno ¿Qué pasó en la madrugada? Se puso brava acá la señorita La señora A ver, le cuento que la Dirección Nacional De Investigación contra la Violencia De Género de la Policía Nacional Realizó varios allanamientos En la ciudad de Guayaquil En los de Tibuera Desarticular una red Presuntamente Escuchen con atención Involucrada Con pornografía Infantil Y entonces Vamos a ver el nombre ¡Apiso! 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 Los allanamientos se realizaron Durante la madrugada del miércoles 26 de abril En el noroeste del puerto principal Los uniformados Capturaron a dos hombres Involucrados presuntamente En el delito De pornografía infantil Ellos forman parte Del grupo De nueve detenidos Tras allanamientos Realizados En las provincias De Guayas Pichincha Manaví Y Azuay Según Fiscalía Del Ecuador Estos ciudadanos Serán investigados Por el almacenamiento Descarga Y posesión De material pornográfico Con menores de edad En las próximas horas La Policía Nacional Brindará mayores detalles Sobre los allanamientos Ejecutados Durante esta madrugada Informó Eric Zambrano Bueno, el delito De pornografía infantil Es sancionado Con diez Hasta tres años De prisión Y de acuerdo a los reportes Pues este es un operativo Simultáneo Que se ha realizado En varias ciudades Del país Incluyendo Guayaquil Y justamente En esta ciudad Se han detenido A dos personas Involucradas Porque aparentemente Tenían pues material Explícito De niños desnudos Pornografía infantil Y entonces Por esa razón La policía Luego de meses De trabajo De inteligencia Logró con la captura De estos dos sujetos Ahora esperemos Pues que Definitivamente Darse las responsabilidades Del caso Determinarse Que si son culpables Entonces ¿Qué es lo que tiene que pasar? Mantenerse detenidos Y que no salgan en libertad Y ahí veo que está sobando La gabardina Mi querido Rodolfo Creo que es un candidato Para este viernes Este caso Y te refiero a que no salgan en libertad Porque algunos O algunas Sí salen en libertad ¿No? Han salido en muchos casos Después de haber Haber revisado el tema Quizás Los operadores de justicia Comprobaron que no tenía Nada que ver en el asunto Le dieron medidas sustitutivas ¿Quién sabe? ¿Quién sabe? Por Dios Pero estas escorias Este experimento De vencedores De satanás Porque no tienen De otra manera Por personas Porque personas no son Porque alguien Que se mete con una criatura No debe convivir en sociedad Anda friégate Si tú quieres A tu familia A tú mismo Destrúyete A mayores o adultos Pero cuando te metes Con una criatura Pedazo de estúpido Eso jamás en la vida Se puede cambiar Esto de aquí Es impresionante Yo te digo porque Tengo una niña De 13 años Que yo venga Y vea de esta manera De esta forma Calma hermano del señor Porque la justicia No la humana Aunque va a ser humana Cuando este Dos o no Cuando este par De excrementos humanos Ingresen A la penitenciaría Del litoral Le puedo asegurar Que van a maldecir El día que se les ocurrió Tomar un cuarto de foto De una criatura Cornográfica Porque En la cárcel Los delincuentes De los que tan mal Nos expresamos Nos dan 30 vueltas A toda la sociedad Junta En el código De cómo se trata A esa gente Perdón A esos excrementos humanos Usted en cualquier cárcel Del mundo Entra por violar Criaturas O por tráfico infantil Y está muerto Y muerto feo Porque le pasa de todo Antes de morirse Así que vayan nomás A la penitenciaría A par de excrementos humanos Hijos de la grandísima República de Papua Perfecto De Papuizá Y aparentemente Van a haber más detenidos Porque en este momento Está habiendo Un operativo En Quito En Santo Domingo En Puerto Viejo En diferentes puntos Del país Pero bueno ¿Qué pasa Justamente En el caso De Luisa M? Veamos esta información Porque la Fiscalía Del Ecuador Emitió Un comunicado Escuchen muy bien Rechazando La decisión judicial Con la cual Tres personas Procesadas Por su presunta Participación En el delito De comercialización De pornografía infantil Se han beneficiado Del cambio De la medida Cautelar De prisión preventiva Desde ahora Los ciudadanos Estarían en libertad Mientras continúan Las investigaciones Cabe recalcar Que las tres personas Fueron detenidas El pasado Veintiocho De febrero Estamos abril Veintiocho De febrero Fueron detenidas Tras los allanamientos Donde se encontró Alrededor De diez mil Imágenes Diez mil Imágenes Y videos De contenido pornográfico Con menores De edad Y esto Esto es sancionado ¿Con cuántos chicos? De diez A trece años De prisión El delito De pornografía infantil Sabes que Siento hasta que me ahogo Me da Me da como Una 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 cosa Una situación De impotencia Una situación De decir ¿Qué estamos haciendo aquí? ¿Qué es lo que vamos? ¿Quió badis? ¿A dónde vamos a parar? ¿Qué es lo que está sucediendo? Y en realidad Uno no tiene respuestas Y uno quisiera A veces que Todo sea O que vaya En su causa normal Que sea un paraíso Que sea Disneylandia Y no lo No lo No lo podemos ver Aspiramos que sea Lo más pronto posible Pero yo lo creo Yo creo que es muy Muy complejo Muy complicado Poder revertir toda Esta cantidad De miasma Esta cantidad De pus Esta cantidad De No sé ya ni qué decir De verdad que Yo lo ayudo si quieres Realmente afectado De verdad Por esta situación Vea Aquí el problema Es muy cierto Y parte De un error 10.000 Usted se hace una idea De lo que son 10.000 fotos 10.000 fotos ¿Usted ha visto alguna vez 10.000 fotos juntas? Porque yo no No, videos además ¿Usted ha visto 10.000 videos? No, no Bueno Y el juez cambia Las medidas sustitutivas Y cómo se llama Ese desgraciado Que ensucia La función judicial Porque no va a decir Que el fiscal no abusó Claro Ahora también Pero a ver Sería bueno Investigar Qué novelas inventa 10.000 Y les dan medidas sustitutivas En un caso de pornografía ¿Sabes qué? También la asamblea Tiene que Bueno, la forquería Esa Muy simple No puede haber Medidas sustitutivas En caso de pornografía Infatil Ni de abuso infatil No puede haber Con los menores de edad No te puedes meter Pero ni un ápice Ni un granito De inmediato Están ahí haciendo Con el día de la De la yaguasa De la día de la chuchuguasa En vez de preocuparse Por la seguridad Por cambiar las normas Viven en el completo sueño Y se tienen un poco De carpetas ahí Que van a cambiar Que van a revisar la ley Y no hacen nada hermano Preocupados por otra cosa Preocupados por esta Pues si ¿qué cree que es gratis? ¿Usted cree que estos miserables desgraciados Que englodan la justicia Lo hacen gratis? No Lo hacen por plata Meretrices de la justicia Es lo que son Lo que ha dicho su abogado De aquí al reporte ¿Qué ha dicho ese desgraciado? Que por eso Dice el juez Al ver que no había Elementos suficientes Para rectificar La prisión preventiva Se la sustituyó Por una presentación Periódica Dice él Que sigue sin existir Un solo video De carácter sexual En el que estén involucrados Menores de edad Eso es lo que ha dicho El abogado Y que aparentemente Por esa razón Es que el juez Le ha dado medidas sustitutivas Y en todo caso Pues tiene libertad condicional O sea que en los videos Según ellos En los videos No hay menores de edad No era de Mickey Mouse Eso dice el abogado Que no hay menores de edad Supuestamente dentro del video Pero en todo caso Ustedes si se acuerdan Queridos compañeros Que aquí nosotros Sacamos en la medicina Un video donde se veía Que a un menor de edad Se viralizó eso Se estaban ofreciendo Un chuchete A cambio de que le toquen Sus senos A la mujer Eso se viralizó En las redes sociales Y por esa razón Es que hubo detenidos Pero en todo caso Ahora dicen otra cosa Que aparentemente No hay videos de por medio Roselena Te la pongo simplicia Es fácil Usted paga Y empieza a expulgar los videos Ya, ya no hay nada Y deja los que no hay menores de edad Porque como bien Usted sacó a colación Cuando estalló el caso Que fue el 28 de febrero Había pues el video Que le estaba dando Eso si viralizó Pues hermano Claro Y el abogado Esa es otra porquería humana Eso es lo que eres Miserable Con niños no te preocupes Ahora si sabes que A ver Vamos a cambiar de tema Porque yo estoy Cosa rara Que me ahogo Cuente, cuente, cuente Rodolfo Cosa rara Cosa rara Cosa linda Cosa bien hecha La jefa operativa del FIF Ya Nos va a dar un Algo bueno Para calmarnos Vea Cuente Esa es su casa pues No, no, no La cordillera de los Andes Vea Ay que bonito Que lindo Qué chimborazo en alguna foto Algunos dicen que Es el chimborazo No, no Es la suya Pero en esta de acá Esa es suya No sé No, esa no es Pero qué linda imagen En medio de tanta noticia negativa Algo refrescante Por favor Eso es lo que queríamos Mira la cordillera de los Andes Que se podría Esa no es la que pasé yo No, esa no es usted Pero podría Es lo que se ve Que podría ser Si es la cordillera de los Andes Claro No, pues esa es la cordillera Pero yo le pasé una En la que se ve claramente Al chimborazo Póngala esa Para ver el chimborazo A ver si es esa Por Rodolfito ¿Dónde era el fiso? Si la pasé yo Imagínese Oiga, usted es fotógrafo ahora Rodolfito Vista desde Guayaquil Pobre humildemente Es que tiene una vista panorámica Qué lindo paisaje Qué lindo Dios mío Gracias Dios Por mandarnos esto Por lo menos No, pero la foto precisa Es la que usted toma Con el río Guayas Y atrás del río Guayas Las estribaciones Como en el escudo Y atrás la cordillera Como en el escudo Como en el escudo nacional Señor Bacarizo Sí señor Solo que sin el caduceo Ah, bien bueno Sin el caduceo Sin el caduceo Muy bien, perfecto Qué lindo, amigos Servientes del ley Permítense con esa imagen En medio de tantas cosas negativas Es bueno ver ese tipo de paisajes Es una maravilla De verdad Y la dejamos ahí Para que ustedes puedan ver A ver, pero ya van a ver el chiporazo Ya viene el chiporazo ¿Ven el chiporazo? Ya viene Es que Rodolfo Es que les explico Rodolfo tomó una fotografía Desde su casa Allá Que no nos ha invitado aún Pero ya vamos a estar yendo Vamos a ir todos ¿Vamos Rodolfo? Y viene a todos Y todos Y todas vacas me dicen A vacas Desde ahí tomó Plasmó esto Y esto está viendo ¡Bravo! Ese es el chiporazo Ahí está el chiporazo señalado Con esas líneas Celestes, ¿no? Ahí está Eso lo rayó Rodolfo Turquesa ¿Qué es esto? Rodolfo ha sido buen fotógrafo Y le están perdiendo plata Rodolfo Mira, ahí está la noria El río Guayas El chiporazo Y la cordillera Es que es muy simple Identificar al chiporazo Primero por la forma Que es enorme No es como el Con topaxi Que es un cono perfecto El chiporazo es una cosa muy grande Y segundo Porque sale Pues ahí en dirección A donde está La perla se llama Sí, la perla Qué lindo ¿A qué hora ¿A qué hora tomó esa foto, Rodolfo? Más o menos Antes de venir Antes de venir ¿Qué será? ¿A las seis y pico? No, pues siete y algo Qué lindo De ser aquí ahí La luz Qué maravilla, ¿no? O sea, tú te levantas Y te levantas en el cielo, Rodolfo ¿No? Para temblar la naturaleza Ahora sí Ya vamos, vamos, vamos Qué lindo Una prueba más Ya nos alegramos, ¿no? Ajá Ah, me dice la productora Que si ustedes pasan por el lugar ¿Por dónde? Y así como, por ejemplo Este tipo de imágenes Que son también positivas Y refrescantes De lo que sea Definitivamente Que nosotros podamos ver La belleza natural El paisaje Las cosas que Dios nos ha dado Nos ha regalado Una prueba más De que Dios existe Entonces envíenos Esas fotos aquí A la noticia En la comunidad Al 096-958-5650 Conviértase en nuestro fotógrafo De la noticia En la comunidad Desde el puente Oiga Desde el puente Se toman unas fotos Espectaculares Del Chimborazo ¿Ah? Desde el puente De la unidad nacional Se toman fotos Espectaculares De la cordillera Y del Chimborazo Por el ángulo Nuestro fotógrafo comunitario Ya tenemos aquí también A nuestros teléfonos Tenemos a nuestro Peter Parker De RTS Lo repito Vamos Fotógrafo comunitario Envíe la foto Aquí algo está ¿De qué lado está? Peter Parker Spider ¡Ve a eso! ¡Vamos! ¡Ay! ¡Qué lindo! Nuestro Peter Parker ¡Qué linda foto! Está el Chimborazo Para los que recién se conectan También Decirles que esta foto Fue tomada por Por nuestro compañero Y amigo Rodolfo Vaquerizo En su piso Número 19 13 ¡Ay! Gracias Y está ahí El Chimborazo El río Guayas Y ¿Cómo se llama este? La cordillera Los Andes Y la cordillera Los Andes Claro Ahí vamos a Ahí vamos a Desde ese piso Vamos a comer Nuestros cangrejos Barrillajes Más que nos han metido Invitado muy gentilmente Don Rodolfo Vaquerizo Los efectos alucinógenos De la cannabis Han sido espectaculares Bueno pues Y así como nosotros Pues les hemos dicho Antes de la pausa Que nos envíen A nuestro WhatsApp Al 0969585650 Las fotos de ustedes Captadas en diferentes puntos De la urbe Donde se ve la ciudad hermosa Pues una televidente Nos va a deleitar Así también como nos deleitó Rodolfo Con una espectacular foto Tomada donde se ve El Cerro Azul Veamos Se les perdió la foto De la emoción Ay Dios mío Gracias a nuestra amiga televidente Y sigan aquí Ahí está el número del WhatsApp Póngalo en pantalla Pónchelo ahí Manda la televidente Ahí está Ay que bonito Que lindo La vamos a poner aquí atrás Que lindo Que bella que es nuestra ciudad Que lindo es Guayaquil ¿No? Bello Bello hermoso Bastante bonito Gracias por estas imágenes Que belleza Miren, 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 miren Que lindo Gracias a todos nuestros amables televidentes Gracias a ti Rodolfo Fueron una amiga Si hubiera tomada, si hubiera tomado esa foto quisiera cobrar Quisiera cobrar, quisiera cobrar Esa es una amiga El siguiente inmediata ¿Por qué no? No, pero calcule usted si fuera cobrar ¿No? Ya ha pasado la factura ¡Qué lindo! Gracias, gracias por ese espectáculo. Bueno, 096-958-5650 es el número telefónico para que siga capturando esas imágenes y nos deleite a todos. Vamos con más noticias para capturar a Roberto Campos Crespo. ¿Se acuerdan de ese caso, conocido como el martillador? Bueno, él fue capturado, queridos compañeros, en Lima, Perú. La Organización Internacional de Policía Criminal Interpol le tendió una trampa. La policía de Ecuador además confirmó que durante los 11 años que estuvo prófugo, porque recuerden que esto se dio en el 2011, tras ser acusado por el asesinato de su exnovia, se radicó en varios países, en varios, y utilizó, adivinen cuántas identidades, cuatro para escapar de la justicia, pero la justicia llegó. Roberto Eliud Campos Crespo, alias El Martillador, acusado de asesinar a su expareja, María Fernanda Fernández de Córdoba, hecho registrado el 4 de octubre del 2011, fue detenido la tarde de este lunes 26 de abril, en el Parque Previ, de la zona Cono Norte, del distrito Los Olivos, en Lima, Perú. Once años después de su salida del país, tras encontrar la policía de Ecuador, el cuerpo de la víctima, dentro del departamento, ubicado en Lomas de Urdeza, en el que él residía. Era el segundo más buscado del Guayas. Según Interpol de Perú, el cruce de información por sus pares de Ecuador, permitieron identificarlo, tendiéndole una trampa para capturarlo. Logramos nosotros contactar telefónicamente con él y contratar para unas clases particulares. Y logramos traerlo a un parque. Cuando se encontró en el parque, procedimos a su captura. Durante la entrevista, en la captura, él indicó que era peruano, que había nacido en Ollón. Luego, pues, de presentarle toda la información, el ángulo rojo, las impresiones digitales, las fotos, pues no tuvo otra cosa que confesar. Es importante también indicar que él cambió su acento. Él cambia su acento para poder pasar entre todas las personas. Él no se hizo ningún tipo de cambio quirúrgico en su fisionomía. Durante el tiempo que estuvo prófugo, presentaba cuatro identidades diferentes. Y estuvo en varios países. Según la policía de Ecuador, su proceso de extradición podría tardar hasta tres meses. Sin embargo, para Julio César Cueva, quien lo defendió en ausencia, el tiempo podría variar. Habrá que ver si las autoridades peruanas determinan de que lo tienen que procesar allá por alguna infracción que haya cometido en el Perú de naturaleza migratoria y después proceder a extraditarlo o si simplemente lo van a extraditar porque el Ecuador lo pidió primero y la pena en el Ecuador es más grave. Lo que sí está claro es el proceso que se seguirá una vez que Roberto Campos Crespo pise suelo ecuatoriano. Y como tiene prisión preventiva, empieza a correr el año y dentro de ese año tiene un tribunal que dicta la sentencia. Y de ahí vendrán los recursos que usted conoce, que es apelación, casación, etcétera, etcétera. Informó Maite Morán. Pero vamos a ver. No es la primera vez que Ana pierde todo. Le ocurrió hace más de una década cuando llegó de Virgen de Fátima al Cantón Santa Lucía en la provincia del Guayas, con sus hijos. A sí mismo su casa, asentada en el sector 3 de Abril, se inundó y fueron trasladados a un albergue. Ya hice mi casa, una señora me vendió el solar ahí, lo compré ahí. Ella me la seguía acomodando yo como estaba porque estaba bastante destruida la casa. Ahorita sí la había hecho altita, pero de todas maneras, como mi hijo vivía abajo, se le mojó. Ella tiene una semana en este albergue que se ha instalado para 59 personas en total, que conforman 21 familias. Se dividen las tareas de cocina, los niños juegan un rato, mientras esperan que baje el nivel del agua y ver qué se puede hacer. Nos tocaría de nuevo volverla a hacer, porque está totalmente, las tablas toditas andan despegadas, todos están... Y ahí perdimos algunas cosas, pues los materiales se recuperan. No las pudimos sacar, solo pudimos sacar dos colchones y un poco de ropa, y ahí todo quedó adentro, porque hemos perdido las cosas, andan despegadas las cosas en las casas. Según la última evaluación realizada por el municipio de esa localidad, en la parte urbana hay 460 casas inundadas, mientras que en lo rural... A pesar de que el nivel del río aparenta no subir, se están llenando todas las zonas bajas, que son zonas cultivables de la participación. O sea, hay una expectación que podría ser hasta de 7 mil hectáreas de cultivos. Podemos estar hablando de 10 o 10 millones y medio de dólares, en pérdidas. Santa Lucía es uno de los cinco cantones más afectados de la provincia. Ahora surge el temor entre los habitantes, ante una posible llegada del fenómeno del niño. Informó Adriana Peralta. Bien, amigos televidentes, a esa hora de la mañana vamos a saludar a Adriana Peralta, quien se encuentra en un punto de la urbe porteña, para hablarnos de una denuncia comunitaria. Un árbol está causando problemas y ella nos va a ampliar la información. Buenos días. Buenos días, mi querida Rosita. De igual manera, toda nuestra audiencia que nos sintoniza a esta hora de la mañana, yo estoy en Lizardo García y la EFE, sector del Cristo del Consuelo, el suroeste de Guayaquil, donde en efecto, pues, atendemos los requerimientos, las denuncias de la comunidad. En este caso, padres de familia se encuentran asustados, están preocupados más bien por este árbol, que como ustedes pueden observar, es grande, frondoso, y se encuentra en el interior de esta institución educativa fiscal, Víctor Ceballos Mata, donde, pues, ellos dicen que requieren la atención por parte de la dirección del municipio de Guayaquil. En este caso, debe ser de áreas verdes o alguien que los pueda ayudar a podar el árbol y también que lo revisen para verificar que no corran riesgo los niños que, inclusive, ya a esta hora ustedes pueden apreciar cómo se encuentran recibiendo clases. Entonces, los papitos, pues, están asustados, ellos quieren que de igual forma se revise minuciosamente este árbol para evitar alguna desgracia que se pueda ocasionar. Que poden el árbol y que, a su vez, miren si no tiene algún comején, algo que pueda estar carcomiendo o de sus raíces, si está de manera correcta para evitar que se caiga o se pueda generar algún accidente. Eso por una parte. Por otra parte, la mala disposición de los desechos que causa también inconformidad, no solo entre los padres de familia. Miren ustedes este cúmulo de basura aquí al pie de la institución educativa que causa, a su vez, problemas de salud a los niños, sino aquí es una verdadera molestia para todos los moradores de este sector del Cristo del Consuelo. En esta esquina, que inclusive ya está una persona revisando allí, que se encarga del reciclaje o los denominados chamberos, pues, abren las fundas, al igual que los animales, y queda botada la basura allí regada. No solo en ese punto, sino allá también podemos ubicar otro cúmulo de basura. Y así en varios sectores. Allí los perros, inclusive en estos momentos, están abriendo las fundas, quedan los desechos regados, se genera un mal olor y a su vez las molestias, los perjuicios a la salud. Ahí están también viendo nuevamente, pues, este árbol muy grande, es bien frondoso y debe tener ya algunos años. No se está pidiendo que lo talen, que se lo retire, porque también entendemos que hay que cuidar el medio ambiente, sino más bien que se haga una revisión, que lo poden y que vean sus raíces y algo que no le esté comiendo para que no cause algún riesgo para los niños. Aquí, pues, están bastantes chiquitos que pueden tener algún accidente. Ojalá no sea así, pero para eso es evitar, es la revisión. Inclusive las ramas allí están, lo que también es perjudicial y podría ocasionar algún cortocircuito, otro problema. Entonces, ese es el llamado y por eso nosotros hemos acudido a este sitio para hacer a su vez extender el mensaje a las autoridades pertinentes que puedan acudir hasta este sector Lizardo García y la EFE, que corresponde ya al Cristo del Consuelo, y revisen este árbol, que se lo poden de manera inmediata, porque como les dije hace unos segundos nada más, allí yo ya puedo ver que está tocando con los cables, algunas ramas. Entonces, inclusive, no solo las ramas, sino como se puede apreciar también, mi compañero camarógrafo está enfocando, se cruza con otro árbol que está enfrente, entonces se genera un verdadero inconveniente. Aquí los padres de familia, yo estoy narrando, siendo la voz de ellos, porque inclusive algunas personas sienten un poco de temor. Creen que de pronto van a haber algunas personas que estén yendo en malos pasos y se van a ir en contra de ellos, porque ya sabemos cómo es la situación también en Guayaquil. Este es un tema netamente comunitario. Aquí nos han facilitado una terraza para que nosotros podamos enfocar y que las autoridades evidencien este problema con el árbol y también con los desechos. El reporte que tenemos a esta hora, adelante ustedes tienen más noticias. ¡Paren bola! ¡Gabardina! 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 Pero no es para ellas, sino para ellas. No es para... Si es que no responden. Como diría... Si responden, no. Claro, como diría una amiga, el ente encargado. ¡Ay! ¡Dios mío! Ente encargado. Bueno, vámonos. Gracias, Adriánita. Vámonos hasta Río. ¿Conocen Río? ¿Río de Janeiro o no? No, Río Bamba. Yo sí conozco. ¡Eso! ¡Vámonos! ¡Gabardina! ¡Aquí lindo! ¡Acá, acá, acá! ¡Ey! ¡Qué linda imagen! ¡Cómela acá! ¡Ey, ey, ey! ¡Atrás, no! ¿Quién va a estar en cerca? ¡Dios mío! ¡En la imagen! ¡Mira! 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 ¡Mira esto! ¡Es la ciudad de Chimborazo! ¡La ciudad de Río Bamba! ¡La ciudad de Río Bamba! ¡Donde vemos al... ¡Donde vemos al Chimborazo! ¡Dice que te golpeé! ¡Te ha golpeado! ¡La ciudad de Río Bamba! ¡Se emocionó por la foto! ¡La ciudad de Río Bamba! ¡Es que vemos al Chimborazo! Pero el video tiene lo que yo le decía Por eso es que el Chimborazo es inconfundible Porque no es un cono Sino es una apertura enorme O sea, es un monte enorme Oiga, muchísimas gracias Oiga, un aplauso Un aplauso para la televidente Esa foto es de fuera de serie Fuera de serie A mí me gustan los montes Me gustan los montes Este de acá me fascina ¡Ah, le gustan los montes! ¡No, no, 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 no Yo prefiero más bien Para leitarnos aquí en la noticia Yo prefiero el césped cortado Cortado Sí, sí, sí Les voy a dar nuevamente el número telefónico Para que nos sigan enviando Para ponerlo antes o luego de la pausa 096-958-5650 Ahí es el número telefónico Nos vamos a una pausa Y regresamos con otra imagen espectacular Esa foto podría ganar hasta un concurso ¡Qué linda foto! ¡Hagamos un concurso! Tú cobras Un video de seguridad Muestra como un joven estudiante Es atacado por sujetos Con la fidelidad De abrazarlo y felicitarlo No De robarle todo lo que tenía Así nomás estamos Vamos a ver De regreso a clases Y la delincuencia quedó atenta En las calles Carchicolón En Guayaquil Una cámara de seguridad Capta el instante Que un joven estudiante De secundaria En la vereda Caminando Es sorprendido por desconocidos Inmediatamente lo somete E intenta llevarse su mochila Y sus objetos de valor Segundos después Otro sujeto Llega a ayudar a Lampón Pues la víctima se resistió Esto quedó grabado Por las cámaras de seguridad Del lugar En el sitio Las personas Habitantes y testigos No quisieron dar mayores detalles De todo lo que pasó Pero si confirmaron Que el lugar Se ha vuelto peligroso Pero La delincuencia Ataca más En horarios nocturnos La policía Ya tiene en su poder Este video Para determinar E identificar Quienes serían Los ahora sospechosos Y de ahí Poder ejecutar operativos Para detenerlos Y saber Si estarían vinculados A otros delitos En la zona Informó Julio César Sábor Bueno y las recomendaciones Del caso Porque lamentablemente Estamos viviendo En tiempos no violentos Tiempos Tiempos de guerra Estamos viviendo Y hay que enfrentarse O hay que vivir Como si estuviésemos en guerra Lastimosamente Cuidado de los padres de familia Hablar con sus hijos Regularmente Tratar En lo posible Que no vayan solos Yo sé que algunos Salen a trabajar Muy temprano Papito, mamita Y que no tienen la posibilidad De mandarlos con alguien Pero ver que podemos hacer O unirse Cinco o seis amigos Que vayan ahí Otra cosa es el teléfono Uno a veces está ahí Los muchachos Sobre todo Que están en la mañana Revan los teléfonos Revisando Y todo Y es complicado Ya los ladrones Observan esto de acá Inmediatamente Son presa fácil Para poder delinquir Por eso lo primero Que usted tiene que hacer Es no repetir rutinas No vaya siempre Por el mismo lugar No camine siempre Por el mismo sitio No salga Ni entre a la misma hora Varíe Para que no lo tengan Sapeado Y no sea tan estúpido De andar subiendo Al celular Todo lo que hace Y a donde está Porque eso es como Mandarle pues la dirección Para que le hagan Ahora claro La grúa No tiene problemas Porque ella la van a asaltar Y cae un rayo del infierno Y lo pulveriza Estamos viviendo Tiempos muy difíciles Así que hacemos La recomendación A los padres de familia Que si usted no puede Ir a acompañar a su hijo Porque está ocupado Tiene que trabajar Envíe a otra persona Que le acompañe Pero no los envíen solos Y también un llamado A las autoridades El plan Escuelas Seguras ¿Qué está pasando con esto? ¿Está realmente aplicándose O no? Bueno, es que más Y eso que tienen varias casas Eso sí no le pasa nada Ya venimos ¡Curte! Muy bien Y aquí tenemos Esta hermosa postal ¿Te acuerdas antes Esas postales eran? Las que uno escribía atrás Todavía hay ¿Cómo se llama eso? Postales 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 Eso Esta imagen Esta foto Es hecha por nuestro Por nuestro director de cámaras El señor Javier Escobar Ay, qué lindo Imagínate tú Ahí está hermoso Es fotógrafo profesional Sí, él es profesional Y él toma muy buenas fotos Y aquí está Para poder observar No solamente es un muy buen Director de cámaras Sino también es un Extraordinario fotógrafo Y ahí está Y ahí está En esta oportunidad ¿No? Qué linda foto Toda la grandeza Que él tiene Es en su profesionalismo Totalmente No, no quiere que le haga fotos gratis No Huele raro Huele raro Usted ya se pasa Huele raro Sí o no Sí o no Javier Escobar Lo pueden seguir en Twitter Bueno, pero Es que está conchabado Conchabado Yo no Él te quiere hacer gratis Sí Javier Ahí se ríe Rebijo, ¿verdad? Eso es una ligera sonrisa Que la que tendré Cuando que la jefa del FIF Pague sus pecados Ahí sí que me vean con una sonrisa De acá Vamos, vamos, vamos Vamos a nuestra realidad Nueve y dos de la mañana Señoras y señores No queda de otra Que seguir informando Para que ustedes Estén inteligenciados En lo que sucede Sujetos armados Asesinaron a dos hombres Afuera de un domicilio Esto en su En la ciudad de Puerto Viejo Provincia de Maraví Otro ciudadano Resultó herido La policía investiga El móvil De estos crímenes La balacera alteró Los nervios De los habitantes De Picoasá Sujetos con armas De grueso calibre Llegaron por dos hombres Que conversaban Hasta que los tiros Destruyeron Cualquier posibilidad Repinó varios disparos Contra la humanidad De dos personas Que resultaron fallecidas En este momento Y una que resultó herida Sí, así como se reúnen Todos los vagos Le dicen uno Y Para dar un piso Al que no Dispararon Al que le caía Así como pasó Enmeralda Sí, así mismo Brian Delgado Palma Tenía 20 años Y murió a los pocos minutos De ser acribillado Gabriel Alaba Tenía 30 Y falleció A bordo De la ambulancia Que lo pretendía llevar A la emergencia De un hospital Lamentablemente Un primo muerto Y un amigo también Y él no es de acá, ¿verdad? No, ni vivía en Ambato Estaba de visita De visita, sí Los habitantes Están espantados Pues En dos meses Llevan cinco muertes Violentas Por estos lares De la periferia De Puerto Viejo Porque ya hace rato Que se está viviendo Este Esta cosa así Y ni siquiera nadie Viene Por lo menos A darse una vuelta A los policías Que ya tienen conocimiento Como esta picuaza Y ni aún así Exigen por ello Que la intensificación De los patrullajes No sea solo una promesa Sino la consecución De la paz Que tanto anhelan Informó Jorge Escobar Y ahora les comentamos Amigos televidentes Que sujetos Fueron captados Cuando disparan Y lanzan una granada Contra una vivienda En Mapasingue Este Al norte de Guayaquil Una persona Presuntamente Vinculada a este caso Fue detenida En una persecución Que la policía ejecutó En horas de la madrugada Veamos Es una modalidad Que cada vez Es más recurrente Y en esta ocasión La aplicaron Ciudadanos Que iban En el balde De la camioneta blanca Y otro que iba En uno de los Asientos posteriores Dos dispararon Inmediatamente Contra la planta baja El carro Y el piso superior De esta casa Y el otro Al mismo tiempo Activó y lanzó Una granada Al balcón Pero esta regresó Y casi cae por sus pies El explosivo Quedó en el pavimento A las 0 3 horas De la mañana Había existido La detonación De un arma De fuego Y en el lugar Habían dejado Una granada Tipo limón Los propietarios Diga que no han tenido Ningún tipo de amenazas De todas maneras Se está ya realizando Las investigaciones Del caso Uno fue capturado Con estos indicios Y con el mismo vehículo Utilizado Para atentar Contra una familia El carro No portaba placas Se detiene la marcha De este vehículo En el vehículo Se encontraba Una persona La misma Que posterior Fue identificada Mediante las cámaras Y por los dueños De la propiedad Que había sido La que había propinado Estos disparos Y había dejado Este elemento Explosivo Como es la granada La policía nacional Y sus unidades Investigativas Realizan varias diligencias Para conocer Las motivaciones De este hecho violento En el que Afortunadamente No hubo heridos Ni fallecidos Pero si la captura De esa persona Durante una persecución En pleno horario De toque de queda Informó Charlie Pisa Bueno vamos a cambiar Totalmente de tema Porque Jorge Salazar Se fue al mercado De las cuatro manzanas Con veinte latas Y una lista de útiles Y vamos a ver Cuanto le alcanza Con las veinte latas Pues aquí tenemos Curiosidad intelectual Por saber Si veinte latas Todavía sirven Para comprar algo Buenos días Bueno hola Perdón Hola hola Jorge Buenos días Que tal Rodolfo Y demás compañeros Y amigos Gusto saludarlos Como siempre Efectivamente estoy ubicado En este mercado tradicional Popular Conocido como Las cuatro manzanas En el centro de Guayaquil Si no en el sur Sur es más allá Y ya estoy acá En el local Librería Alexandra Donde ya Conversé acá Con el amigo Y le he dicho Que Tengo veinte dolaritos Para comprar La lista de útiles escolares Usted me dice Si me alcanza Y si no me Deja a alcanzar Me hace un descuento Pero si ya no se puede Vamos sacando ciertas cositas ¿Verdad? Ya se lo muestro Porque ahora como estamos En la tecnología Todo es digital Tengo aquí la lista Que me la acabó De enviar la profesora Aquí está la lista Alberto Llúenme por favor Mi hijita Que se llama Isabela Jamin Que la amo con toda mi alma Está en tercer año De básica Vespertina Y aquí está la lista Se la acabé de mostrar Usted ayuda Usted lo hará rápido Porque todos los días Hace esto Cotícela ahí Mientras tanto Yo puedo informarle Que la mayoría De los locales Acá en las cuatro manzanas Se están dedicando Acá los propietarios A la venta De útiles escolares Por lo oportuno De la fecha Dicen que aquí Es más barato Habrán muchas razones Y que además Que es económico Hacen descuentos Y hay de todo Aquí mi amigo Ya va Luego que tac, tac, tac Si hay, si hay, si hay Si hay No, pero ya se me está pasando A los veinte Veo por ahí Le estoy sacando todo Más o menos todo Para ver el presupuesto Sáquelo, no me saque Usted puede Listo, está bien No se preocupe Siga sacando Lo que no tengo es retorno Porque tiene mi teléfono celular Tac, tac, tac Sí Esa lista Demasiado Esa lista extensa Bueno Usted me puede mencionar Cada una de las cosas Que estoy llevando esta mañana Estás llevando un cuaderno De cuadro De línea Cocido Una pluma Estás llevando reglas Estás llevando Una base de diez Un cuaderno cosido Lápices de colores Tijera Caja témpera Lápices de papel HB Un borrador Sacapunta Mandil no Por eso no tengo Instrumentos musicales Ya ¿Qué más? Más o menos Más o menos Se te va en la cuenta En todo Porque tiene todo Yo quiero de buena calidad Todas las calidades Están amigos Todo Porque nosotros Damos todo el presupuesto Y las calidades que están ¿Cuántos se hacen? Se le hace 40 con 60 Alberto Ayúdeme por acá Por favor ¿Y esta es una lista promedio O hay listas más grandes Y otras más pequeñas O regularmente siempre es así? Para una niña Que está en tercer año Las listas más pequeñas Son las que valen más Porque piden tantas cosas Como para los iniciales Ah, los niños pequeños Ya entendí Ya Claro, sí En mi caso Mi hija está en tercer grado Mira, aquí se le va 40, 60 Para que lleve Hasta 37 Se le deja la lista Sin pedir rebaja Ya me están haciendo No le ha hablado un sordo Le cuento A ver Vamos en este momento Me dice la productora Que quiere ir viendo Cada una de las cosas Que voy a llevar esta mañana Ya Sí las voy a llevar Por si acaso Ya Para que alguien le ayude Despachando Alguien le ayude Entregando Chica, venga Vieron que se encendió la cámara Todas corrieron para allá Chica, lista Venga, por favor También estamos en vivo Me dice en el Facebook De la chica Bueno Mientras Mientras ellos Me vayan Despachando Entregando cada uno A uno Uno de los útiles escolares Nosotros Los invitamos A un corte comercial En pocos minutos Regresamos ya Con toda la lista Y mi amigo Solito Se fue de rebaja Me dijo que me dejaba en 37 No sabe a quien está hablando Pero yo compré Toda una vía en el centro Aquí nos vamos De oferta a demanda Y ya venimos Vamos a un corte comercial Bueno Muchas gracias Muchas gracias Mi querido Jorge Y después me cuentas Que te digo alcanzando Y acá está La licenciada riéndose El doctor Arevalo riéndose Aquí un gracioso Que reventó tres globos Y todo el mundo pensó Que había que ver Otra cosa No se puede ni reventar El globo en esta ciudad Si es que el FIF No ha acabado con mi vida Hoy nos vemos mañana Chao Y dijo perfecto Y ya se viene Oye Soy yo que dijo perfecto La grúa Claro Ya se viene la cangrejada En el piso 13 En el malecón Pila Ya sabe Rodolfo Ahí tomamos la foto ¿Por qué hace así Rodolfo? ¿Qué es que le pasa? Le estoy rascando No puede La próxima semana Chao 15 o 13 Hasta mañana Porque mañana será bonito Él pues él Hasta mañana él Nosotros regresamos Con más noticias Estamos en vivo Gracias amigos Por su fiel sintonía Me cogieron en roja Como dice el pueblo Conversando aquí Con doña Alexandra La propietaria de la librería En las cuatro manzanas En el centro de Guayaquil Doña Alexandra Primero la felicito Por el velero barato Segundo Mi lista ya está casi lista La lista está casi lista Perdón por la redundancia Hasta mientras Yo quiero que usted Me vaya detallando El precio de cada uno De los útiles El cuaderno Cuadro De líneas Cocido de 100 hojas Cuaderno de líneas Perdón Cocido de 100 hojas ¿Cuántos cuáles? ¿Cuáles? Déjeme ver Un dólar Pluma roja borrable Y lápiz de papel 50 centavos Y 25 centavos De una vez una regla De 20 centímetros ¿Cuánto cuesta la regla? 50 centavos Un dólar el cuaderno 50 centavos La pluma Y el lápiz Y 50 centavos La regla Ya aquí también dice Una caja de lápices De colores La mejor Mejor marca Para que dure ¿Qué cuesta? 3 con 50 Y tiene otros precios Claro También tenemos De dólar 50 De 2 con 50 Dependiendo de la marca Ligera punta redonda Sí 40 centavos Ah, barato Lápices de papel HB Lápiz HB Mongol Mongol ¿Cuánto? 25 centavos Tras dado a mi infancia Este lápiz Ya, también necesito Un borrador Un sacapuntas ¿Cuánto es borrador? 20 centavos ¿Sacapuntas? 20 centavos Ya, por acá también Me están solicitando Una caja de marcadores La mejor marca también Pero la idea es que dure ¿Cuánto cuesta? 3.50 Norma ¿Otros precios? Tenemos Pasola Un dólar 25 ¿Cuánto? Un dólar 25 Ok, barato Ya, por cuestión de tiempo Ahora sí necesito mi lista Ya está lista Ya la tienen aquí Solo para llevármela Es todo esto, ¿verdad? No, falta una cosita nomás La base 10 falta Ok Esta lista Costaba 40 dólares ¿En cuánto me dejan? 37 dólares Tengo un hijo más Si llevo dos listas de estas ¿Hay una rebaja? Claro, hay una rebaja especial Por llevar las dos listas Ya, por ahora voy a llevar Solo una lista 37 dólares Lastimosamente no me alcanza Cuento con 20 ¿Qué se puede hacer en este caso? ¿Qué hace la gente regularmente? Porque no creo que fíenlo No, llevan lo más importante Lo que son los cuadernos Las plumas Los forros Es lo más importante Lo que yo estoy llevando ¿Qué podemos sacar? Lo que puedes sacar Es la base 10 Que es la que cuesta 12 dólares 12 dólares ¿Qué es la base 10? Enséñeme La base 10 ¿Qué es? Es un juego de matemáticas Para matemáticas Ah, caray ¿Por qué me han pedido eso? 37 ¿Con cuánto? 37 cerrado Téngame aquí el micrófono Déjenme en 35 Tenía 20 dólares Pero por si acaso Pasé por un cajero Y saqué 20 más Pero debo comprar un mandil Que aquí no venden Y necesito 5 dólares ¿Me dejan 35? Ok ¿De verdad? Sí Pero tampoco sale en contra No, no, no Claro Es que ya puede Mire que por tremenda rebaja Mucha gente va a venir a comprarle Y tienen que preguntar Por doña Alexandra ¿Así es? Claro, Alexandra ¿Qué número de local? 608 Listo No, bien, RTS Si usted hace buena rebaja Deberá hacerlo Ok, muchas gracias Los invito A que vengan a las 4 manzanas Y pregunten por Alexandra Por la cuña Póngale un borrador Más que sea Claro Y algo para el papá Todo es para los niños Y para el papá ni nada Ya le voy a dar Para la gasolina Para la gasolina Bueno, ahí está Dime un dólar más La misión era comprarle una lista Para una niña de tercer grado De básica Con 20 dólares Lastimosamente no pude Ejecutar esta misión Porque no me No, yo sabía que no me iba a alcanzar La productora probablemente No haga este tipo de compras Porque todos los años Es de 40 dólares en adelante Pude comprar en 35 Pero lastimosamente con 20 dólares No se puede Por más que hayamos venido Al lugar donde vienen más barato Que es 4 manzanas No se puede Ese reporte Queridos compañeros Si aún no han hecho la compra De sus útiles Vengan acá Donde Doña Alexandra En las 4 manzanas Vamos a un corte comercial Falta un dólar Ya venimos Buenos días Muy bien Vamos con las denuncias chicos Nos dicen 9.27 de la mañana Y hay que hacerlo Vamos de inmediato entonces Con el poste torcido Así es Moradores de la avenida del ejército Y San Martín Denuncian que un poste Se encuentra torcido Y temen que este caiga Y cause daños O pérdidas humanas Que sería lo peor Así que piden Al ente encargado La frase que a ti te gusta Mi querido José Luis Para que resuelva el problema Muy bien Vámonos Tomás Alcantarillas No sé por qué me tocan Las alcantarillas Habitantes del recreo Quinta etapa Manzana 554 Denuncian que las redes De alcantarillado Están colapsadas El rebosamiento De aguas residuales Tienen más de un mes Solicitan ayuda Inmediata Al ente Encargado Vecinos denuncian Que en la 15 Y domingo Sabio Un poste se encuentra Agrietado La mitad A la mitad Y temen que un próximo temblor Lo derrumbe Y cause problemas Al sector Poste en mal estado Está en las imágenes Esto ocurre En la 15 Y domingo Sabio Bueno vamos con el Poste torcido Poste torcido Moradores del Guasmo Central Cooperativa Nueva Ideal Manzana 1 Denuncian Que un poste No un postre Un poste Se encuentra torcido Y temen que suceda Alguna desgracia Piden al ente Encargado Ayuda Inmediata Llamamos a las autoridades Por favor Que se que nos ven Diariamente Que nos den una mano Nosotros somos un canal Nada más Un puente Para que al fin y al cabo Ustedes se luzcan Y resuelvan los problemas En el caso de los postes Pues en el Siempre ha existido Respuestas Y por eso es que la gente Definitivamente Nos busca Ahora vamos a cambiar De tema Y estas imágenes Hermosas Que nos envían Nuestros amigos Televidentes A través del whatsapp Que lindo Miren la troncal Que belleza Nuestro paisaje natural Que lindo Se parece Se parece a la novela Café Café con aroma de mujer Con aroma de mujer Ay que lindo se ve eso Dice que yo me parezco mucho al ¿A qué? Al ¿A qué? Al que sale ahí con café Hable serio Dicen Ay no me daño la foto Si la foto está bonita Está hermosa Está hermosa La troncal Extraordinario Y a propósito De hermosos Ya Dice ahí Que él es un hombre hermoso Dice Que es bello y precioso Como el oso El señor Mario Naranjo Mario Bueno es que enseguida viene Noticias de la mañana Dice que es el productor más sexy De la televisión ecuatoriana Es correcto Tienen que conocerlo Ya lo vamos a poner ahí en una fotito Para que lo vean Lo pueden seguir en Instagram Claro Ahí se ve Como come Come bastante el hombre Bueno 9 y 30 de la mañana Estamos poniendo punto final Aquí en la noticia de la comunidad rosa Claro que sí Noticias de la mañana enseguida para ustedes Sigan con nosotros La experiencia de informar La experiencia de informar